Y nos viene muy bien. Bueno, el siguiente ponente es Joseba Carreras, que es el responsable de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, que nos va a hablar de las iniciativas para la protección de fauna en las edificaciones de Álava. Le cedo la palabra. A ver, sí. Bueno, somos también uno de los promotores del simposio, cuando vino Jordi hace más de año y medio a proponernos el realizar este simposio. Nos pareció muy bien. Y me dijimos, oye, genial. Oye, vienen entre esos 30 o 40 personas. Nosotros ya nos encargamos de pagar esto, esto, otro y tal. Y, bueno, en julio nos asustamos mucho cuando dijo, oye, que hay 125 apuntados y vamos a morir del éxito. Y le digo, bueno, pero oye, seguimos apuntando a más gente. Pues, oye, es que se puede llegar hasta 200. Y le digo, bueno, pues oye, vamos a intentar llegar a 200 y luego ya veremos cómo resolvemos el... Bueno, pero muy bien. Y luego, genial. Y encantado de que vinieras con la propuesta y haber participado. Bueno, yo soy el responsable, Pacio Natural de Biodiversidad, Patrimonio Natural. Soy responsable, bueno, ahora mismo represento a la Diputación de Alaba, que ayer también se habló de nosotros. Ya iremos contando que efectivamente hacemos cosas mal, cualquier administración hace cosas mal, pero también hacemos alguna cosa bien. O sea, bueno, vamos a ver qué hemos ido haciendo en este tema, que para todos es nuevo o ha sido nuevo. Y cómo hemos ido avanzando. Bueno, me parece que yo había cambiado la presentación, pero bueno, es igual, esta es otra, no da igual. Bueno, tenemos en cuenta que la Diputación de Alaba tiene muchas competencias, competencias penas en la gestión de todo lo que es el medio natural en la provincia. A pesar de que es pequeño, 3.000 kilómetros cuadrados, pues hay mucho que coger. Pero eso lo contábamos con estos recursos. Biodiversidad, un técnico, que era yo, el Centro de Recuperación de Fauna y un vigilante de diversidad. Y luego, menos mal, que teníamos algo de guardería, que estaba en otro departamento y que colaboraba con nosotros. Ahora ya somos tres guardas y medio, vamos, digo yo. Seguimos teniendo algún técnico más, ya somos tres técnicos, bueno, pues ya podemos empezar a hacer cosas. ¿Qué hacíamos al principio? En todo este tema de fauna que todo el mundo desconocíamos y nos venía, claro. Pues a través de la guardería o del Centro de Recuperación de Mártida. O que nos llamaban, pues a apagar fuegos. Cuando había un problema, pues aquí la ermita de Zeniega empezaban a decirnos que si del tejado, pues caía líquido, que olía muy mal el tejado, no sé qué. Bueno, pues fuimos a ver qué pasaba. Y es que aquí debajo del tejado, pues hubo en su día una colonia muy grande, de morcelago grande de herradura. Y a alguien se le ocurrió que cuando salió la colonia que era de cría, pues cerró el agujero y ya está, se acabó el problema. Ya, se acabó el problema. Lo que, bueno, lo que nos encontramos fue unas montañas inmensas de guano durante años, desde el año 60 me parece que se arregló el tejado, pues esa colonia de morcelagos que funcionaba muy bien, pues había ido acumulando el guano de tal manera que llegamos a quitar 2.000 kilos de guano, que ya está bien, ¿eh? Y lo único que le dijimos, digo, vale, muy bien. Hemos quitado el problema. Por supuesto ya desapareció los olores y todo, pero le dijimos, oye, ese hueco hay que dejarlo para que, si es posible, que se recupere. Bueno, hay algunos animales que estaban en otras zonas del monasterio y ahora están empezando a volver a debajo del tejado, ¿no? También, pues, puentes. De vez de llegar un guardia y decir, oye, en este puente están arreglándolo. ¿Por qué? Pues porque se está descalzando abajo. Pero, ¿qué pasa? Que también hay aquí huecos y algún murciélago rebeño de los pocos que hay, que se sabe que hay en el País Vasco, que se ha localizado. Bueno, pues, oye, se habló con los que lo estaban arreglando, que era en agricultura, estaban arreglando el camino, y dije, oye, esto hay que respetarlo. Más adelante, bueno, pues ya hubo una iniciativa, precisamente del Garen, que ayer ya lo dijo, oye, pues, toda la problemática que había en las iglesias. Bueno, pues, oye, aquí están los tres grupos naturalistas que hay en Álava, que colaboran con Diputación desde siempre. Se propuso con ellos en aquella, me parece que fue en el año 2006 o 2007, ¿no? Que hiciera un inventario de las iglesias que tuvieran problemáticas, se dividió a Álava en varias zonas y, bueno, pues, salieron unos documentos. Que eso se pasó a los responsables del patrimonio histórico-arquitectónico de Diputación en su día. Tener en cuenta que en Diputación los departamentos son muy estancos, con competencias plenas, pero con, normalmente, en aquella época, con pocos recursos económicos y poco personal. Pero había muy poca comunicación entre los departamentos, en un principio. Ahora, afortunadamente, eso ha cambiado. Sí que hicimos alguna intervención sobre la base de esos documentos, pues, en la iglesia de Ibar y los Olleros, como justo estaban restaurándolo, pues, bueno, compramos un montón de cajas de nido de todo tipo, de Bencejos, de Mochuelos, de Autillos, los pusimos todos por arriba, como pudimos colocarlo, porque justo estaban al final de la obra, pero sí que nos permitieron colocarlo. Funciona bastante bien, sobre todo, la de Bencejos. En la iglesia de Santa María, también, de Aurán, el ayuntamiento, pues, quería dar uso a todo este paso de aquí, para los turistas, pero estaba lleno de palomas. Entonces, bueno, pues, con el grupo Onsa, también, pues, se quitaban las palomas, pero luego se puso otros nidos de Bencejos y, bueno, pues, se iban haciendo cosas, ¿no? De todas maneras, este tema, tampoco es que fuera... No teníamos capacidad para seguir con ello. Nosotros habíamos cumplido, más o menos, con lo que queríamos hacer o con lo que se nos había pedido. Y seguimos con otro tema, otra serie de problemas, las cigüeñas. Hemos hablado muy poco de cigüeñas, pero es que las cigüeñas, hay cigüeñas que tienen un nido que a lo mejor pesa más de 200, 300 kilos, que cada año van acumulando a más, y otro tipo de cigüeñas que solamente ponen unos pocos palos y ya está. Claro, nosotros tenemos que ir mirando... Antes contábamos los nidos de cigüeña que había en Álava, ahora no, ahora lo que contamos son qué problemas nos causan las cigüeñas en Álava, ¿no? Precisamente para que la gente no las repudie, porque lo primero que quería la gente era, quita ese nido porque se me va a caer encima o se me está rompiendo el tejado, ¿no? Bueno, pues, oye, pues, lo que hacemos es rebajar los nidos donde hace falta o poner plataformas donde nos lo piden o donde le hace falta, ¿no? Este es otro ejemplo que teníamos, o sea, de repente teníamos un nido de cigüeña de mucho tiempo en una iglesia y vino otra cigüeña y se puso aquí en la espadaña, pero justo donde había un banco que se sentaban todos los jubilados a tomar el sol. Claro, lo primero que decían, oye, se va a jorobar la espadaña, hay que quitar ese nido. Y yo, hombre, pero es que tampoco se puede quitar así por la buena, vamos a dejar que críe y en ello que viene ya veremos a ver. Bueno, le ponemos plástico, que sea, para que no nidifiquen, es igual, siguen edificando. Le ponemos pinchos, seguían queriendo nidificar. Les habíamos puesto una plataforma, ¿eh? Pero no, no, la cigüeña quería aquí. Al cabo de cinco años, por fin, la cigüeña se fue a la plataforma que le habíamos puesto. O sea, tardamos cinco años peleando con esa cigüeña para que pusiera el nido donde nosotros queríamos. Pero bueno, ayer también lo dijimos, ¿no? Podemos poner un montón de cajas en nido y luego los animales lo ocuparán si quieren o no, si les apetece o no. Bueno, vamos a seguir incrementando gente que nos ayuda. Los bomberos, jo, esencial. Desde luego, fue un descubrimiento. Porque claro, cuando teníamos que actuar en algún sitio, nosotros teníamos que contratar a una grúa y tal. Oye, de repente dijimos, oye, ¿y si los bomberos nos ayudan? Encantados. Ellos tienen que hacer prácticas. Hay tiempos en que no tienen nada que hacer. Pues oye, para ellos era un incentivar. Y además es que usando a los bomberos también la gente, claro, en cuanto llega un coche de bomberos ya todo el mundo alrededor. Oye, ¿qué estáis haciendo? O sea, la verdad es que fue un invento tremendo. Por ejemplo, la iglesia de Betoño. Esta es una iglesia que se estaba, todo el tejado estaba muy deteriorado. Al principio había un nido, luego dos, tres, uno en cada esquina, luego otro aquí, seis nidos ya. Y eso encima, ya criando, pues tenías treinta aves por el tejado, que era, vamos, impresionante. Pero el problema, estaba tan deteriorado el tejado que se caían tejas, piedras, por dentro ya estaban cayéndose las vigas de madera. Y encima había un artesanado debajo. O sea, que encima si esta viga llega a caer, se hubiera roto además un artesanado debajo que tenía bastante valor. Bueno, ahí todo el mundo se echaba a la pelota de unos a otros. Esto es tuyo, esto es competencia municipal, esto es de la Junta Administrativa, esto es de los brispados. Bueno, pues nosotros, ves, esta era la situación cuando empezaban pollos y pollos, y venga a caer piedras y por todos los lados. Nosotros dijimos, bueno, yo lo único que puedo hacer por ahora, mientras no busquemos una solución, es cerrarlo. Por eso tuvimos que cerrarlo nosotros. O sea, dentro de Betoño, que es un barrio de Hitoria, al final tuvimos que poner la valla en nosotros porque no había nadie. Digo, ya menos que no caiga una piedra a la gente. Y al final tuvimos que cerrar la iglesia, justo además el día anterior de que murió el último vecino de Betoño, que iban a hacer el funeral ahí y lo tuvieron que hacer fuera. O sea, el último que había nacido en el pueblo, y que precisamente murió, iban a hacer el funeral en Betoño, pues mira, no pudieron hacerlo porque ya el riesgo de que se cayera. Bueno, y mientras tanto, ¿qué intentábamos hacer para que al menos no hubiera... Sí, bueno, bueno, ahuyentadores, probamos ahuyentadores, a ver si funciona, que va, no funciona para nada. O sea, se acostumbró al principio. Pinzo, vamos a poner pinzo, tampoco, bueno, sí, quitamos dos nidos, ya no, al menos nos libramos de dos nidos, pero seguía ahí habiendo nido, ¿no? Había que reparar el tejado. Bueno, pues al final es que este era como estaba la parte de arriba, los ayuntaderos, los pinchos. Bueno, pues mira, y lo vamos a hacer a trasladar los nidos. Pero además, estuvimos preguntando a gente de Extremadura, que llevan también con muchos de estos problemas, y nos dijeron, lo mejor es trasladar los nidos cuando tienen pollos o huevos. Porque entonces así ya les acostumbras al nuevo sitio. Como ya solamente quedaban tres nidos allí, les hicimos tres postres al lado de la iglesia, cogimos los nidos, limpiamos el tejado más o menos de los nidos, los trasladamos a los postres, y efectivamente, pues ya, pues sí, tardaron los adultos en llegar, pero al final vinieron a los nidos. Y yo, qué bien, solucionar el problema. Arreglaron la iglesia, ya no hacía falta poner ninguna plataforma, por supuesto, pusieron un tejado metálico, que ya las flamas no se quedan ahí, ya no pueden hacer nidos, porque teníamos esta estructura con los tres nidos, pero resulta que de repente, una de las parejas dijo, pues yo no quiero compañía. A los años siguientes, echó a las otras dos parejas que había, y encima hasta se llevó el material, o sea, ella se quedó ahí sola, y ahí sigue, o sea, no permite que nadie ni rique allá al lado. Oye, pero bueno, así son los animales, y las personas. Problemas también, pues con las antenas, claro, poner los nidos allá, esto es un centro de investigación agraria, que hay 500 personas trabajando allí, que dependen de esto, bueno, hubo que coger el nido, quitarlo, y como tenía huevos, pues con los bomberos, subimos arriba, y pusimos los huevos en otros, los más de 30 nidos que hay a todo alrededor de este agrario, en todos los cerros, pues hay un montón de nidos, eso es un escándalo, de cigüeñas, la gente viene aquí a verlas, que también causa problemas en el aparcamiento de coches y tal, pero bueno, pues cogimos los huevos, estábamos allí, y salieron los cuatro pollos, o sea, eso sí que lo hicimos en seguimiento. Bueno, ya habíamos incorporado bomberos, ¿qué más tenemos que incorporar? Por supuesto, el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico y Obispares de la Diocesa de Vitoria, o sea, también nos llegaban diciendo que todas esas estudios que se habían hecho, ahí ya lo dijo el Gaden, había veces en que no se hacía caso, bueno, vamos a comprobar qué es eso, si es verdad, no es verdad, a ver qué pasa con la colaboración, esa comunicación entre departamentos, esto son todas las iglesias desde el año 2007 que ha estado reparando o ayudando el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico junto con el Obispado de Vitoria, estas son en las que ha intervenido el Servicio de Patrimonio, poco a poco han ido incorporando todas esas directrices, pero es que hay que tener en cuenta que en Álava son 439 núcleos de habitantes, son pueblecitos, más de la mitad, son de menos de 50 habitantes en Álava y cada uno de esos núcleos tienen una o dos iglesias más ermitas y el Servicio de Patrimonio llega a donde llega, el Obispado llega a donde llega, incluso los propios pueblos llegan a reparar sus iglesias sin consultar con nadie, o sea, piden permiso y tal, pero hay actuaciones que no se entera nadie, de repente te enteras porque un guarda dice oye, está reparando la iglesia tal, ¿por qué? porque un pueblo ha conseguido algo de dinero y empieza a reparar la iglesia y el Obispado al margen de patrimonio también repara iglesias, o sea, es complicado eso, pero de todas maneras el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitetónico sí que utiliza esta guía y de hecho, bueno, esta es una actuación que ha hecho ya este año, bueno, pues oye, ha respetado los nidos, ha puesto las tejas para que haya huecos, ha metido un nido más artificial, que bueno, lo está haciendo, ya digo que se llega a donde se puede, pero el propio Servicio de Patrimonio Histórico Arquitetónico está asumiendo esas directrices, ¿no? Más, queremos llegar a más gente, los particulares, los consejos de ARABA, ¿cómo podemos llegar? que eso es muy importante, que ya ellos mismos asuman la protección de la naturaleza en los edificios. Bueno, pues se empezaba a tener aquí en Vitoria, un cernícalo que cría, bueno, pues hemos hablado con la comunidad de propietarios, ya les vamos a proponer que si hay algún problema lo vamos a limpiar nosotros, que no se preocupe, que tampoco es que cause otro problema de limpieza, pero también les vamos a proponer poner algún nido por arriba, pues bueno, tenemos una reunión con la Junta de Vecinos y con los asesores, pues para ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno, ya han asumido que ese nido lo tienen que incorporar, incluso ya presumen de que tienen el nido. Otro tema aquí, esto es Salburúa, las afueras de Vitoria, estas cuatro torres, bueno, pues hay un halcón que está aquí y lo usa la atalaya, por ahora está él solo, pero ya vi que ha causado problemas con una de los balcones de arriba, a veces pasa aquí y comen en este edificio, me parece, bueno, también hemos hablado con la comunidad de propietarios y con la gestoría que lo lleva para hablar con ellos y buscar una solución, pero por supuesto que presuman de que tienen ahí un halcón y esperemos que encuentren una pareja y críen, ¿no? los nidos de los aviones, ese, bueno, todo el mundo lo llama, ¿qué hacemos, qué hacemos? Siempre decimos, no se puede quitar, pero bueno, a mí me encanta la solución que hemos visto aquí al lado. Algún guarda dijo, oye, ¿se podía poner una tejábana por abajo? Sí, pero luego, ¿cómo lo limpias? Bueno, hoy en este congreso ya hemos visto que hay una solución, empezaremos a aplicarlo, Hablaremos con las comunidades y le diremos, oye, mira, respeta los nidos que ya te buscaremos una solución para resolverlo o al menos para que no cause tanta molestia, ¿no? Pero queremos seguir avanzando más allá y bueno, ayer estuvimos hablando de la cuestión del territorio. En la Diputación todavía no hemos aplicado eso del gobierno vasco, quizá también porque es muy complicado eso de que alguien ceda el uso de mi terreno, mi edificio, a la gente le gusta poco eso, pero nosotros teníamos una herramienta que la descubrí, los pagos por servicios ambientales que se usa mucho en América pero aquí no, en Europa muy poco, que es dar valor a la biodiversidad, es un contrato, una transacción voluntaria, nosotros le decíamos a Hacienda no es una subvención, es un contrato, yo le estoy pagando un servicio ambiental a una persona que me lo está dando a mí, tiene que estar muy bien definido qué servicio ambiental nos va a dar, es comprado o adquirido por alguien, en este caso la administración va a adquirir ese servicio ambiental a una persona, bueno, a una junta administrativa o a quien nosotros digamos, también por supuesto ese proveedor se tiene que tener un compromiso de qué va a hacer a cambio de ese servicio ambiental, de ese dinero que yo te voy a dar por ese servicio ambiental que me gasto a mí. Esto lo hicimos, bueno, hay un decreto, se hizo en 2010, luego se reformó un poco en 2011, todo esto derivó en realidad lo que queríamos era, teníamos un problema en la galería extensiva con el lobo en una zona de Álava que está al límite de Fecomburgo y entonces dijimos, oye, ya que los pastores con sus ovejas los están conservando los hábitats en una zona donde hay lobo y ellos tienen que hacer más esfuerzo, vamos a compensarles ese esfuerzo que están haciendo los pastores porque gracias a los pastores estamos conservando los hábitats, ¿no? Esa era la idea inicial pero aprovechando eso dijimos, oye, mira, ya que se quiere hacer eso vamos a introducir nuevos conceptos y sobre todo esto, conservación de especies de fauna amenazada y nos dijeron, oye, ¿eso para qué? Bueno, pues eso para qué, pues empezamos con los murciélagos, vamos a dar a la gente que tenga murciélagos en casa, le vamos a dar un dinero porque nos está conservando una colonia de murciélagos, hicimos una, además esto también lo copiamos un poco de las subvenciones que da el gobierno de La Rioja que da por cigüeñas y murciélagos nosotros en vez de hacerlo como subvención dijimos, oye, no, este es un servicio que nos dan nosotros lo vamos a pagar. Por refugio dábamos un mínimo de 200 euros y luego yo por las especies pues dábamos según la cantidad otra... Por supuesto, esto es fundamental, si yo te doy un dinero te tienes que comprometer algo, o sea, decíamos, tú nos tienes que dar acceso, nos tienes que comunicar cuando llegan o cuando se van, por supuesto los puedes retirar, nosotros te ayudaremos a limpiarlo o a desventarlo o lo que haga falta, ¿no? Pero tú tienes la obligación de conservar esa colonia ahí, ¿no? El primer año nadie se apuntó, tuvimos que ir detrás de una persona que sabíamos que tenía, bueno, además un amigo, no sé si está por aquí, ayer habló, es compañero en nuestra área de trabajo, tuvimos que decirle, oye, apúntale tú, porque lo que queremos es que al menos haya algo, se le metieran los murciélagos en una rendija o en una grita de su casa, le dijimos, apúntale tú, porque lo que queremos es que esto no desaparezca esta línea de ayuda y le obligamos casi a que se apuntara para que recibiera el S, le decía, pero si a mí no me tienes que pagar nada, bueno, esto fue el primer año. El segundo año, 2000, ah, bueno, que conste, el primer año fue en 2010, luego llegó la crisis y se acabó, ¿eh? Teníamos el decreto muy bonito, pero ya no había partida, no la quitaron. En 2017, empezó a haber algo de enero y enseguida dijimos, oye, hay que recuperar eso como sea. Bueno, lo recuperamos, ya se apuntaron dos personas y otra tercera que llegó más tarde, pero bueno, uno de ellos no, los requisitos no los cumplía porque debía dinero a 100, no sé en qué tal, y el otro lo hizo fuera de plazo, tampoco se lo podíamos aceptar. Vaya, pues qué pena. Otro año que no hemos tenido éxito, pero, aquí viene, decidieron decírselo a la prensa. Los pagos por servicios ambientales, qué éxito de diputación, lo querían hacer por el tema de los pastores y del lobo, pero a los periódicos lo que les impresionó, solo uno, le dimos, nada más que a una persona, esto, salieron grandes titulares, que por unos murciélagos nos estábamos pagando dinero, ahí, aquí ya lo ponen, ¿no? ¿Agenes? Para todos, no sé, la verdad es que fue impresionante, yo es que no lo leo desde aquí porque me pilla la prensa, pero bueno, lo estáis leyendo, ¿no? Eso es lo que, ah, bueno, sí, un matrimonio empanado en Vitoria, vela por la buena vida y mejor multiplicación de los murciélagos, eso es, a todos los medios de prensa lo que más les impresionó, hasta hicieron una viñeta y todo, este es el diputado que ayer presentó la, bueno, pues hasta le hicieron una viñeta, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que este año, pues ya hay, pues eso, ocho, bueno, nueve personas y encima otras tres que también se enteraron tarde y no pudieron apuntarse, vamos, bueno, los tuvimos que rechazar, pero bueno, te quiero decir que la gente ya ve y dice, oye, ¿qué me van a dar a mí dinero por llevar murciélagos? Y encima, me van a poner una tela para luego recoger los excrementos, no sé qué, y ahora están presumiendo de que tienen murciélagos en casa. Y la siguiente, la Renatura 2000, que también ayer salió, es verdad, el objetivo de la, de esta legislatura era hacer los prensa, los planes de gestión, un tercio del territorio es espacio natural, la Renatura 2000, hay que hacer, obligación de hacer, los planes de gestión, nos corresponde a las diputaciones porque la declaración del gobierno vasco, pero todos los planes de gestión y la gestión de la Renatura 2000 nos corresponde a la diputación y bueno, hay pendientes sanciones de Europa para Canarias y para alguna comunidad autónoma porque todavía han hecho los planes de gestión, se han terminado ya de hacer estos planes de gestión, lo que pasa es que nosotros hemos aprovechado, no sé si sabéis un poco, los planes de gestión en realidad eliges unos elementos clave dentro del espacio natural y a esos les vas a dedicar medidas que en realidad luego van a beneficiar a todo el espacio y los hábitats y las especies que hay allí. Este es el documento de gestión, bueno, pues hay cinco de esos espacios tiene como elemento clave los kilóptodos, bien sean forestales o cavernícolas o edificaciones, ¿no? Pero bueno, ya le digo que aquí. Un inventario abierto, georreferenciado, de elementos naturales, culturales o geomorfológicos de valor para la fauna y flora silvestre, o sea, ese inventario lo tenemos que hacer en todos los espacios, lo hemos incluido en todos los espacios, pues independiente de que el objetivo clave sea para los kilóptodos o en la parte de gobernanza, ese inventario de elementos que pueden ser naturales, culturales, me da igual, que tengan algo de valor, un microhábitat, no sé, murciélagos, ese lo vamos a tener inventario, ¿para qué? Para que precisamente no desaparezca o no lo deteriore. Ahora el reto será de poco a poco ir haciendo estos listados, claro, bueno, para eso también está la guardería forestal, que oye, que lo conocen y bueno, que vayan, hay que hablar de evitarles algún herramienta o algo para que poco a poco tengamos todos esos listados en cualquier espacio natural, sepamos en dónde hay algo de interés, sea lo que sea, y por supuesto todas las edificaciones, ruinas, puentes o elementos singulares, ¿no? Porque además lo dejamos completamente abierto. ¿Qué más? Bueno, pues el Servicio de Patrimonio tiene ya un borrador de una instrucción técnica precisamente para que se sepa, o sea, para que esté escrito qué es lo que hay que hacer. Y esta borradora además está basada en la guía que hizo el GADEN, incluso hasta ha cogido alguno de los dibujos y por supuesto que alguno hay aquí, supongo que también incrementará parte de la documentación que ayer se dijo y que hoy se ha dicho, ¿no? O sea, que esto está, es un borrador, quieren sacarlo ya, pero bueno, supongo que ahora se le da la otra vuelta para incrementar con toda la información de todos estos documentos que vimos ayer. Y lo último está esta que también se mencionó ayer, la iniciativa de Juntas Generales. Esta era una reclamación que el GADEN ha hecho siempre. Oye, hacer una norma foral para obligar a la gente, ¿verdad? Hay que hacer algo que no solamente sea indicativo sino que sea obligatorio de realizar, como también habéis dicho de Barcelona, ¿no? Claro, el problema es, siempre decíamos, a ver, hacemos una orden foral que depende de nuestro departamento, hacemos un decreto foral que ya implica a más departamentos o una norma foral que es como si fuera una ley, nosotros no podemos, la Diputación, la Junta General no pueden hacer leyes, eso lo hace el Parlamento Vasco, nosotros podemos hacer una norma foral que está por debajo de la ley, pero sí que podemos legislar o regular todo aquello que el Gobierno Vasco o no haga o no se refiere a gestión directa, ¿no? Y, bueno, esto está pendiente, hay un mandato de Juntas Generales, el equipo de Gobierno tendrá que decidir qué se hace, nosotros sí que queremos hacer algo, lo que pasa es que nosotros creemos que es mucho más importante ampliar, siempre hemos dicho que queríamos hacer una norma foral de gestión de fauna y de espacios de todo aquello que no está recogido en la ley, antes las leyes tenían una ley y un reglamento, ahora el Estado hace una ley y los reglamentos se los deja a las comunidades autónomas que la mayoría de ellas no lo hacen, pero claro, el reglamento viene muy bien para especificar cosas que no vienen las leyes, nosotros queremos hacer una norma foral que entre lo de los pagos por servicios ambientales, la cuestión del territorio, o sea, que aplique todo eso en Álava, a las circunstancias de Álava y a la población que tenemos y la fauna, ahí se puede meter lo de las edificaciones, un foro social que queremos hacer para que pueda participar la gente también en la gestión, bueno, hay una serie de cosas, pero bueno, eso ya son propuestas técnicas que luego ya la diputación es la que tiene que decidir qué se hará a futuro, ¿no? Y además ahora hay elecciones generales, o sea, que yo creo que eso ya tendrá que esperar, bueno, no sé, eso ya no me incumbe a mí. Y en todos estos elementos, a mí me encanta, yo siempre ponía aquí esto, nos faltaba esto, llegado arquitecto, promotores y constructores, y yo ya he visto que con el éxito de este simposio ni la cantidad de arquitectos, no sé, constructores, no creo que haya ninguno, y promotores, pues no lo sé, pero bueno, que es un éxito que vengan esta gente aquí, porque nosotros nos faltaba incorporar esto, que también ellos, aquí en Álava o cuando se hiciera cualquier obra, incorporaran ellos estos criterios. Los técnicos que hay en Vitoria, bueno, aquí en Álava solamente hay cuatro intentos que tengan técnicos ambientales nada más, porque los demás son muy pequeños, de eso ya tienes asumido que van a intentar hacer lo que se pueda por la fauna, el problema es eso, ir incorporando y que sea transversal todo este tema. Y bueno, para terminar, sin más, aquí muchas gracias por venir a todos, de verdad, eso se lo decimos a Jordi. Y esto lo ha añadido hoy, hemos aprendido mucho, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!